¡Hola chicos! Bien, vamos a empezar entonces. Estoy trabajando acá. Ya arreglé mi celular para mandar las diapositivas de los trabajos que hemos hecho hoy día. Ejitos, su mamita lo tiene en su WhatsApp. Lo tiene para que completen en los libros lo que hemos trabajado de todo lo que es de ciencias. Dentro de un ratito paso lo que es de comunicación. ¿Ya? Y estoy completando. Yo también completo mi libro para que ustedes puedan trabajar. Bien, entonces ahorita ¿qué tenemos? Tenemos nuestra lectura, tenemos nuestra lectura. Ahora leemos y comprendemos. Ahora sí, libros. Ahora sí van a coger sus libros, mis amores. Ya vamos a terminar la clase. Ya vamos a terminar el día. La clase del día. Sí, hijito, sí. La página 130, por favor. Libro de comunicación, la página 130. Abigail, ¿se prepara para leer, por favor? Abby, corazoncito. Vamos a leer. Abigail, en la página 130 vamos a ver tiempo para leer. ¿Ya? Abigail y todos los demás niños también deben de estar en la página 130. ¿Listos? Para empezar. A ver, ¿quién falta? ¿Quién no ha ingresado? A ver, a ver, a ver. Mmm, muy bien. No se olviden. Miren, vamos a quedar en una fecha para presentar los trabajitos. Primero lo del reciclaje, ¿ya? Lo del reciclaje la vamos a presentar, como ya estamos ahorita en el mes de julio. A ver, la próxima semana que nos toque de ciencias. Voy a quedar con ustedes para el día miércoles, ¿ya? Día miércoles 15. Miércoles 15, la entrega de sus trabajitos. Van a presentar los trabajitos de sus proyectitos de reciclaje. ¿Ya? Trabajos. Lo que han hecho con material reciclable. Proyectos con material reciclable. Vamos a quedar en ellos, ¿ya? Y el megáfono, el megabaso, el megáfono fonobaso, para el lunes 20. 20 también nos toca 100. El reciclado, ¿es cuándo? Mira, vasófono. Vasófono, vasófono. Gracias. Gracias, Antonella, por corregírmelo. Es vasófono, ¿ya? Sí, señor. El vasófono para el lunes 20. El vasófono, sí, todos tienen que hacerlo. El reciclaje mismo. Y el reciclaje, para todos me van a presentar en la pantalla. El día, miércoles 15, el material que han hecho. Otro, ¿qué cosa? Puede ser un adornito, puede ser un, este, puede ser un portalacicero, puede ser una botella, para que la vamos a adoptar. El que tiene botellas, hace con botellas. Utilicen lo que ustedes tengan en casa. Llejitos, vayan pensando, ¿qué pueden hacer con material reciclado? Son dos cosas, ¿ah? ¿Y podría repetir lunes 20, qué? El lunes 20, el vasófono. Y el miércoles 15, lo que ya había, lo que ya se había establecido, porque esto tenían que ya haber estado haciéndolo, como Arianita ya lo presentó ahora, ¿no? Es su trabajito con material reciclable. Puede ser una cajita, un organizador. Por ejemplo, Genesis ya lo hizo. Genesis ha hecho un, este, una casita de muñecas con cartón. Bien bonito. Una casita de muñecas, para que juegue. Este, después... ¿Has visto también una cama de cartón? Una camita de cartón, también ha hecho, pero le ha puesto su almohadita, le ha hecho su coquincito, le ha puesto su almohadita, y la muñequita que se puede echar en la casita de cartón, ¿no? Entonces, son cosas que ustedes pueden usar el miércoles 15, los trabajos con material reciclable. Miércoles 15, miércoles 15, los trabajos con material reciclable. Viejitos, felicitaciones también a aquellos niños que se hicieron su, su máscara de héroes del medio ambiente. Ahí está. Este día me van a, todos van a salir con su mascarita de héroes del medio ambiente. Mira, acá tengo la cama. Ya. Todo, ese día, todo, voy a tomar una foto, ¿ah? Una foto. Ese día, todos los niños van a salir con su mascarita del medio ambiente. ¿El día 20 de miércoles? El día miércoles 15. ¿Ya? Mis, le aumenté una pulsera de cartón. Ya, está bien. Y le voy a tomar una foto presentando su material reciclable, con material reciclable. Ustedes han hecho un juguete, algo, lo voy a, lo voy a tomar foto. ¿Ya? ¡Súper! Quedamos así, niños, a todos con su, con su mascarita, sus antifacos de héroes del medio ambiente. ¿Ya? Y ustedes van a presentar su trabajito que hicieron con material reciclable. Bien, hijitos, quedamos así. No se vayan a olvidar porque es nota. ¿Ya, mis amores? No se vayan a olvidar porque es su nota. ¿Ya? Bien. ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué clase vamos a aprender? Ahorita vamos a leer, ¿ya? Vamos a leer, vamos, le ha tocado hoy día, le ha tocado a Abigail. Abigail va a leer la primera lectura, dice, vamos a entender lo que leemos, ¿ya? Abigail, primero leo yo y después va a leer a Abigail, ¿ya? Por favor, atentos. Yo sé que Abigail va a respetar los signos de puntuación. Bueno, a ver, bueno, dice, vamos a inserir, a ver, voy a tratar de acercarla, ahí está. Y antes de comenzar, ¿le puedo decir una cosa? Dime, mi querida Antonella, ¿qué pasó? Ese día que nos vamos a disfrazar de los superhéroes del planeta, ¿podemos poner la canción? Ah, claro, claro, por supuesto, no se preocupe. Pero lo voy a buscar, ¿ya? Bien. Página 130, Josecito. 130 de tu libro. Bien. ¿Cuál es, Danielita? Somos los héroes del planeta. Esa, ¿no? Ya, la voy a poner. Somos los héroes del planeta. Somos defensores de la tierra. Somos los héroes del planeta. Muy buenos años. Y la van. Somos los amigos de la tierra. Lo voy a poner y todos lo van a cantar, ¿eh? Este día lo voy a poner y todos lo van a cantar. Bien. Vamos a inserir, niños, vamos a saber qué dice nuestra lectura. Somos los lectores de la tierra. Atentos, vamos a inserir el significado de las palabras. A ver, en un texto podemos encontrar palabras y expresiones desconocidas. Para inserir el significado de ellas, tenemos que partir de los datos que nos brinda el texto. Bien. Primero tenemos entonces que leer el texto. Y tenemos que leer el texto entendiendo cómo lo leemos. Ya, miren, el primer texto dice, Faustino, sigue conmigo la lectura, Abigail, que te toca a ti. Faustino era un jardinero muy trabajador. Se pasaba la mitad del día cuidando su jardín. Quería que sus plantas fueran las más grandes y lindas del pueblo. Para lograrlo, utilizaba abono, vitaminas. Un día, Faustino tuvo una idea. Le añadió a su mejor abono y un buen puñado de cariño. Desde ese día, sus plantas comenzaron a crecer como nunca lo había hecho. Faustino, Faustino, se puso un contento. Por fin había conseguido tener las plantas más grandes y lindas. No solo pruebo, sino del mundo. No solo del pueblo, del mundo. Dice, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué era Faustino? ¿Qué cosa era Faustino, Abigail? Era un... Jardinero. Ajá. Jardinero. ¿Cuánto tiempo pasaba el día cuidando su jardín? La mitad del día. La mitad del día. Muy bien, ¿no? Y para conseguir que sus plantas fueran las más lindas del pueblo, ¿qué hizo? Utilizaba abono. Y qué más, ¿y qué más? Vitamina. 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 Vitamina, muy bien. Pero dice que él tuvo una gran idea un día. ¿Qué idea? ¿Avi? Le dio a su mejor abono un buen puñado de cariño. Le dio un buen puñado de cariño. ¿Cómo será eso que le demos un buen puñado de cariño a la planta? ¿Será que le hablemos, le conversemos, le echemos, le agregamos su agüita? Pero le hablamos bonito, no sé, tendremos que tratarla con cariño. Chicos, las plantas son seres vivos, seres vivos porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero las plantitas necesitan que tú las cuides, que le eches un abono, que eches abono, que eches vitaminas. Ahora, ¿cuál sería el abono, Gabrielita? Yo sé que tú estás atenta. De lo que tú reciclas, ¿qué abono es que le echas a la tierra? ¿De lo que reciclamos? ¿De lo que reciclamos? ¿Enciclaje? Claro, ¿qué le echamos a la tierra para que se abone, para que se vitaminice? Abono. Sí, pero ¿qué tipo de abono? ¿Te acuerdas? Yo sé, mi... ¿Te acuerdas? Que decimos un día que nosotros tenemos que... José, ¿te acuerdas? ¿Qué abono le echamos a la tierra? Yo me acuerdo, mis, yo me acuerdo. A ver, a ver, ¿quién es? Frutas, frutas. Tenemos que echar las cacaras de la fruta y oventuras. Bien, excelente, sí, sí, ya se están acordando, perfecto. Elementos orgánicos, muy bien, quien está diciendo elementos orgánicos también, excelente. Todo lo que es cáscara de fruta, todos los residuos de la fruta, de las verduras, lo hacen un huequito en la tierra y lo entierran. Y de allí va a convertirse en abono para las plantas. Chicos, eso es muy, muy importante para vitaminizar la tierra. Bien, entonces, dice Faustino, se puso muy contento. Por fin había conseguido tener las plantas más grandes y lindas. Y no solo del pueblo, del mundo, dijo, ¿no? Así dice la lectura. Qué bonito sería tener plantas hermosas. Ahora, ¿qué datos, qué datos sobre la palabra abono hay en el texto? Ahora sí escriban, chicos. ¿Qué datos hay que sirve para que las plantas sean más grandes y lindas? ¿Está escrito eso en su libro? Sí. Ya. Entonces, ¿qué sabes tú de la palabra abono? Escribe. ¿Qué sirve? Escribe acá. Sirve. ¿Qué sabes de la palabra abono? A ver, ¿quién me puede decir para escribirlo? Tiene nota el que lo dice. ¿Qué sabe que sí? Ya acabamos de hablar sobre el abono. Por alimentar a la tierra. Ah, ¿qué sabes tú de la palabra abono? Que les hace bien. Que les hace bien a las plantas y a la tierra porque eso los alimenta. Ya, pero vamos a cortarlo para decirlo. Hay que cortarlo para escribir. Este pensamiento está muy bien, Génesis. Pero vamos a decirlo de una manera más cortita. ¿Ya? Para que lo puedas escribir acá. Dice, RL significa respuesta libre. Hay alguien que está haciendo mucho bien. El abono es todo. Las sustancias. Para utilizar la tierra. Ya. La pongan ahí. Vitaminas. El abono también es todo orgánico. Sí. Vitaminas de las cáscaras. O material orgánico. Vitaminas de las cáscaras. Vitaminas. Me puse vitaminas de las cáscaras para la tierra. Nada más. ¿Ya? ¿Qué tal si ponen vitaminas de las cáscaras para la tierra? Ese es el abono. Vitaminas que tienen las cáscaras para la tierra. Ya saben ustedes que tienen que enterrarlas, ¿no? Sí. Vitaminas de las cáscaras para la tierra. Eso es entrevera y eso es el abono. Se entrevera con la tierra. Y ahora, ¿qué significa la palabra abono? El abono. Escriba lo que está allí. El abono es algo que se le echa a las plantas. Ya saben qué cosa es, ¿no? Que se le echa a las plantas para ayudarlas a crecer. La tierra combinada con cáscaras. Ese es el abono. Y no solamente cáscaras, ya. Ustedes saben que son también los excrementos de los animales, pero menos la del perro. ¿Ya? Vitaminas, cáscaras para la... Para la tierra. Vitaminas de cáscaras, que tienen las cáscaras para la tierra. ¿Ya? Y al final dice, ¿qué significa la palabra abono? El abono es algo que se le echa a las plantas para ayudarlas a crecer. Escriban todos, el abono es algo... Espera, ¿qué pasó, Tiaguito? ¿Puedes verlo? Espera. Tiaguito, ¿puedes ver? ¿Ya puedes ver? Ya se ve, pero... Ahí está. El abono es algo que se le echa a las plantas para ayudarlas a crecer. Escríbalo, por favor, ahí en la parte de abajo de su libro. ¿Ya? Bien, la siguiente lectura se va preparando... Todavía no, mis, todavía no cambies. Pero quiero que escriban rápido, niño. Yo quiero leerla. No, la siguiente va a leer... La siguiente necesito evaluar a una niñita, por favor. Una niñita que no la he evaluado en lectura. Un ratito. ¿Mis? Yo no he evaluado la lectura. ¿Qué es el niño? Hay una niñita que quiero... Niños, vamos a respetar la participación de los niños, ¿ya? Ya la he evaluado muy bien a mi querida Abigail, perfecto. Está leyendo con la... Hay que mejorar un poquito más, pero vamos a darle un poquito más de pausa, de entonación a las palabras a Abigail. Y a mi cielo, te voy a dar oportunidad otra vez para que luego leas mucho, mucho mejor en las siguientes páginas cuando trabajemos. Pero ahorita le voy a pedir, por favor, que me lea... Yo, mi hija. Corina. Me va a leer Corina. Ya, hijito, porque tengo que evaluarla a ella. Bien. Corinita, prepárate, por favor, en la página 131. Corinita. Sí, según no, no lo estoy escribiendo. Lo siento, ya tengo que pasar. La siguiente, la página 131. Corina. ¿Pero mí lo puedes mandar en WhatsApp? Sí, lo voy a mandar, porque no puedo... Yo ya no puedo continuar así, porque ustedes se demoran un poquito, hijitos. Entonces, yo tengo que hacer participación. Yo ya lo hice la otra. A ver, Corinita, léeme esta parte, el siguiente relato. Cori. Corinita, la una. Y a mi cielito. Corinita, léeme esta parte, mi cielo. Susana, a ellos les encanta viajar. La semana pasada, fueron a Trujillo. Y la luz. de la luz se escucha muy bien se escucha muy bien se escucha muy bien de estos restos antiguos en el balneario de allí vieron cómo se fabrican los caballitos caballitos de la doctora bien Corinita vamos a respetar un poquito más los signos de puntuación corazón ya cuando nosotros leemos una lectura tengo que darme cuenta que le tengo que tengo que parar mira Corinita mira tengo que parar cuando hay un puntito lo digo así mis tíos aman Pablo y Susana a ellos les encanta viajar la semana pasada fueron a Trujillo dieron la oportunidad de visitar la ruina de Chanchan y las huacas del sol y de la luna se quedaron asombrados de estos restos antiguos además pasaron el fin de semana en el balneario de Huanchaco allí vieron cómo se fabrican los caballitos de Totora mira Corinita estos son los caballitos de Totora que se fabrican en el balneario de Huanchaco ¿alguna vez has ido Corina? Corina ¿alguna vez has ido a Trujillo? ya he ido a Trujillo ya le pregunta Corina después ya a Corinita primero todavía no mi amor ¿no has ido a Trujillo? no ya Corinita preciosa Trujillo es un lugar muy bonito y en el balneario de Trujillo está la playa y en la playa al costadito de la playa casi por las orillas las personas venden o presentan sus sus barquitos de Totora esta Totora es una planta chicos mira Corinita mira estos barquitos lo hacen de una planta ¿no se usaban esto para hacer sus barcos? sí antes usaban esto para hacer los barquitos para salir a pescar los hombres antiguos ¿no? de nuestra prehistoria entonces hasta ahorita hay personas que están para navegar pero qué miedo a mí me daría miedo subirme a uno de esos caballitos de Totora y subir al mar no, no, no yo tengo miedo ahí en Moisés se ve cuando Moisés se iba a nacer tenía que ir a otros barcos en esos barcos la tenía embarazada y más miedo mí seguro mira ellos seguramente también elaboraban con ese cunco ¿no? de la Totora de repente sí pues ahora vamos a completar entonces vamos a completar acá arriba dice ahora completa el esquema para inferir el significado de la palabra destacada en el texto aquí nos pregunta aquí ustedes ven una palabra destacada ¿saben cuáles son las palabras destacadas? los que están en negrito más negrito ¿cuál es Corinita? Corinita ¿cuál es la palabra destacada en este texto? ¿cuál es la palabra que tú ves que está bien negrita? Corina ¿lo ves? aquí en la pantalla mira ruinas tuvieron la oportunidad de visitar la ruina de Chan Chan allí en esa en esa ruina de Chan Chan estaba ese pueblo prehistórico ¿no? donde vivían personas y ahorita solamente quedaron ruinas casas destruidas que son como ladrillos hechos de paja que ya están todos caídos ¿no? que ya está todo derrumbadito allí pero eso no lo tocan son las ruinas de Chan Chan los hombres de Chan Chan que vivieron en ese tiempo en ese lugar dice ahora completa el esquema para inferir el significado de la palabra destacada ¿qué datos sobre la palabra ruina hay en el texto? ¿qué datos tenemos ahí? restos dice que quedaron eso se quedaron asombrados de estos restos antiguos entonces póngale allí ¿qué significa ruinas? son restos antiguos póngale allí en su libro y dice al otro lado ¿qué sabes tú de las ¿qué sabes tú de la palabra ruinas? no entiendo casitas destruidas de los antiguos pobladores casitas que ahora están destruidas ¿cómo es escribimos mis? casitas ¿por qué eran sus casas? casitas destruidas casitas casitas o casas ¿no? casas destruidas destruidas casas destruidas que ya no están ya está todo destruido ya no nadie puede habitarlo casitas destruidas casitas destruidas que ya no están no mis estoy repitiendo Gabrielita casas destruidas y esto completa en el anterior casitas destruidas ¿qué más? casitas destruidas casitas destruidas de los primeros pobladores de los primeros pobladores no te escucho Gabriela ¿estos barcos existen? claro existen en la ciudad en la ciudad de Trujillo en el balneario de Huanchaco además que también en la historia de Moana sale ahí sí ahí está Gabriela ¿estás escribiendo? Gabriela ¿estás escribiendo casitas destruidas de los primeros pobladores? casitas destruidas o casas si quieres pones casas solamente las palabras ruinas casas destruidas de los primeros pobladores ahí está miren chicos ¿qué significa ruinas? ustedes con nuestras propias palabras hemos puesto casas destruidas de los primeros pobladores y acá también le dan una una respuesta ¿qué significa la palabra ruinas? construcciones muy antiguas que se pueden visitar nosotros podemos visitar ¿de qué los? ¿de qué los? de los primeros pobladores primeros pobladores los primeros hombres que poblaron la tierra y todo en nuestro Perú ustedes conocen los primeros pobladores en la época de los incas quienes fueron los incas ¿no? los primeros pobladores de nuestra de nuestra de nuestro país en nuestro país y después nos descubrió Cristóbal Colón descubrió la raza indígena ¿no? y después ya vinieron los españoles hicieron de las suyas y nosotros quedamos los incas quedaron gobernados por los españoles luego ya vino la lucha por la independencia José de San Martín con la ayuda de Simón Bolívar y nuestro país quedó libre del poder español los españoles fueron a su a su país y nosotros quedamos como un país libre e independiente y ya terminé bien entonces aquí tenemos qué significa la palabra ruina descríbanlo ahora esta respuesta posible respuesta construcciones muy antiguas que se pueden visitar cuando ustedes vayan a Pachacamac también hay construcciones de las ruinas de Pachacamac también fueron construcciones muy antiguas y quedaron ruinas cuando se acabe la cuarentena y sean vacaciones les voy a preguntar a mi mamá y a mi papá si podemos ir a ese país ese país está muy lejos si la vamos a poner en whatsapp a ver cómo está esto ya es que se acabe la cuarentena es que se tiene aquí el virus ah niños mira qué dice sí lo tiene que decir muy bien muy bien antonella lee y copia esta palabra con letras mayúsculas copia la palabra que dice otoño otoño no copian con letra mayúscula o ya ustedes lo dibujan bonito chicos ya esto lo dibujan después hola si quieren puedes utilizar la la carita del 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 payasito como se llama esto si le pones una o puedes dibujar los usupitos a la o puedes hacer lo mismo pero escribes otoño que tiene que decir otoño ya en otoño viene bastante bien bueno chicos completa la ola voy a hacer un ojito ya lo haces después mi cielo lo haces después que llueva que llueva la gata está en la en donde está la gata en la cueva completa la palabra segunda canción que llueva que llueva la gata está en la cueva los pajaritos la palabra que está en símbolos y figuras lo escriben pajaritos los pajaritos cantan las nubes se levantan que llueva que llueva y ya sé cómo es la canción los pajaritos cantan las nubes se levantan que sí que no que caiga un chaparrón con azúcar y limón y limón esas son canciones de ronda yo me acuerdo cuando era chiquita hacía una ronda con azúcar jugabas esto y jugaba esto como juguemos en el bosque mientras se lo huesta lo huesta yo me sufrí una canción de chiquitita acerrín acerrín acerrán piden pan no le dan piden queso le dan hueso acerrín acerrán ah qué bonita yo lo sé de esta manera acerrín acerrán los maderos de San Juan piden pan no le dan piden queso le dan hueso piden mantequilla le dan zapatilla pide ají eso sí es que mi abuela me enseñó así sí no está bonita está bonita tu canción también sino que cada uno lo sabe en su forma ¿no? en su forma cuando era chiquita conforme lo cantaba después a mí me acuerdo que sabíamos a mí me enseñaron una canción que tenía no sé pero no me acuerdo tan bien la canción son canciones de nuestra infancia hijos ¿no? pero bueno esta es una ¿no? yo la aprendí de dos añitos la cantábamos en ronda que llueva yo lo cantaba en otra manera a mí me enseñaron que llueva que llueva la virgen está en la cueva pero no no sabía esta los pajaritos cantan las nubes se levantan que sí que no con chaparrón y cuando decíamos cuando terminábamos un chaparrón todos se corrían todos salían corriendo que sí que no que caiga un marino un marino un marino azúcar y limón ahora cantala chicos completen ¿qué pasó aquí? ahora cantala ya niños vamos ordenamos la palabra ¿qué palabras puedes formar? cambia la primera letra y escribe en lugar de mapa cambias por C y escribes papa ya no griten y escriba Armandito escribe Armando escríbelo Armando escríbelo en una hojita mapa en lugar de mapa cambias la primera letra y dices papa o también cambias la primera letra y dices tapa cama cama rama misa que hay otra canción y ahora la vemos ya copiaron ¿no? mapa cama era un hombre era un hombre era un hombre ya lo voy ya lo voy ya lo voy subiendo era un hombre tan 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 bajito listo esto me enseñaron en inicial a mí a ver ¿cómo es la canción? era un hombre tan tan bajito que se sentaba en una moneda y le colgaban y le colgaban los pies muy bien ahora dice acá completa ¿qué dice el ítem? completa ¿qué es la oración acá? completa y dibuja lo que indica cada texto era un hombre tan tan bajito que se sentaba en una moneda y le colgaban los pies las palabras que están en figura en dibujo los piden y acá dice en dibujo cada texto una moneda y le colgaban los pies ahora acá era un hombre tan tan pequeño que cuando veía una hormiga le daba la mano como lo entiendes lo dibujan como lo entiendes a este hombrecito que está sentado sobre una moneda quiere decir que dibujan la moneda y al hombrecito sentado colgándole los pies acá dibujan la moneda y al hombrecito sentado colgándole los pies yo tengo una historia de un murciélago pero no sé dónde está el libro me pareció una canción ah sí hay muchas canciones dibujé de otoño dibujé un árbol seco y como era una una así como de la granja para los hombres ah muy bien me parece bien eso es creatividad corazón qué bonito y acá me dibujan a un hombrecito porque acá dice era un hombre tan pequeño que cuando veía una hormiga le daba la mano quiere decir que era tamaño tan tan pequeño que cuando iba una hormiga cuando veía una hormiguita le daba la mano una hormiga ojalá tienen que dibujar al hombrecito dándole la mano a la hormiga ya falta poco para que se acabe sí mi cielo terminen por favor ya para que no quede mucho y ahorita estoy sola le daba la mano 131 estarán dibujando estarán estarán dibujando ya lo que tienen que hacer es completar y dibujar me están entendiendo ¿verdad Josecito? Josecito estás completando José estoy completando Miss gracias gracias Gracias.